¿Qué autoridades de salud están más cerca de detectar qué es lo que está provocando las muertes por el consumo de cigarrillos electrónicos? Así es, Ángel, y como nos cuenta Joana Suárez, podría tratarse de una vitamina muy popular. Joana, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel y Ana María. Se trata del acetato de vitamina E, que normalmente se puede ingerir y lo encontramos en productos para la piel, como cremas. Investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades encontraron que el acetato de vitamina E, una forma de esta vitamina, podría ser el responsable de las enfermedades pulmonares y muertes vinculadas con el consumo de cigarrillos electrónicos. Este acetato es un aditivo en el THC, la sustancia psicoactiva del cannabis. Por lo mismo, las autoridades del CDC recomiendan que se abstenga de fumar cigarrillos electrónicos con cannabis o sustancias caseras, y señalaron que se necesitan más pruebas definitivas. El presidente Trump hoy anunció medidas que afectarían a quienes consumen estos productos. El mandatario señaló que tenemos que cuidar de nuestros niños, que son lo más importante, y que va a establecer un límite de edad para comprar los cigarrillos electrónicos de 21 años, probablemente la próxima semana. Por su parte, el presidente de la empresa de cigarrillos electrónicos, Juul, señaló que suspenderá la venta de líquido con sabor a menta y no aceptará órdenes nuevas de este producto. Con esto, la compañía ahora solo venderá los sabores a tabaco y mentola. Y ahora vamos a repasar las cifras de casos de muertes y enfermedades pulmonares por el consumo de cigarrillos electrónicos a nivel nacional. Hasta el 5 de septiembre, a nivel nacional, según los centros de control y prevención de enfermedades, se han reportado más de 2,051 enfermedades pulmonares confirmadas y probables en todos los estados del país, con excepción de Alaska. Ahora, a nivel nacional, han ocurrido 39 muertes en 24 estados. La mayor cantidad en cada estado es de tres muertes, por ejemplo, en los estados de California, en el estado de Illinois, Indiana y Georgia, entre otros estados. En nuestro estado de Texas, solo se ha reportado una muerte de una mujer aquí, en el norte de Texas. Ana María.